Aplausos 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 Gracias a los dos, men! Presionan a los golpes, presionan a los golpes! Estás tocando, tocando con la izquierda, tocando con la izquierda! ¡Uno, dos! ¡Ahí, ay, ay! ¡Vamos! ¡Muélvate, muévate! A los lados! ¡Muélcala! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Josl 11! ¡Ahí, ahí abajo Maralito! ¡Ahí, ahí abajo Maralito! ¡Kosurra! ¡Se va a acabar! ¡Más a dar un edifico! ¡Muy! ¡Bien! ¡Misos, Maravito! ¡Misos, Maravito! ¡Ya, ya! ¡Derecha, ya! ¡Suéltala derecha! ¡Suéltala derecha! ¡No, no, no! ¡Suéltalo, al lado! ¡Tira, tira, tira! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Véntalo! ¡Vamos Maravito, tu primero! ¡Vamos Maravito! ¡Suéltalo, Siente! ¡Suéltalo, Maravito! ¡La espantale! ¡Vospedula! ¡No, no! ¡No, Haupta! ¡Suéltalo! ¡No, Haupta! ¡Vamos Maravito! ¡Vamos Maravito! ¡ Fue la mano! ¡Es todo! ¡Cnie! ¡Listo! 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 ¡Cierra! 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 ¡Cierra!